Oye, oye, ya huachaste este pinche video que ahorita se está haciendo viral, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, una persona está en el avión, ¿verdad? Está en el avión y está grabando sobre Nueva York, ¿verdad? Supuestamente ese es el pinche contexto. Pero después de estar grabando, pasa algo a madres y de un chinga, cabrón. Huachate. Ahora, tú dime qué es esta mamada. Y luego, huachate, huachate. Todo tranquilo y luego... ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Huachate, huachate, huachate. Todo tranquilo. Y luego... ¡Huachate esa mamada! ¡Esa madre iba madre! Déjala, pongo un replay. ¡Hala, verga! Huachate, huachate. Aquí lo va a hacer freeze. Ahí. Mira, mira. Entra. Está en medio ahí. Si la huachate, perro. ¿Qué es esa madre, perro? Yo dije, nada. Es una pinche mosca ahí adentro. No sé qué rollo. Pero pasó a madre, güey. Y no para ese avión. Explícame esa, perrotes. El video completo lo vas a tener... Lo vamos a poner en la X. Para que vas y lo vaches, güey. Agua, raza. ¡Much!